Bueno pues la verdad es que esto empezó una iniciativa vecinal porque estamos un poco cansados de los jóvenes que no tenemos las plazas vacías del barrio, está todo vacío y queremos darle un poco vida y nos parece que es una buena manera hacer unas fiestas, nos parece una manera que está bastante bien y no solo quedarnos ahí, pues unas fiestas populares, feministas y en manera posible, pues, comenta el uso de Euskira y es un poco eso, de como ha surgido todo, en base a la participación popular del barrio y estamos bastante contentos Pizka, de neta tic dago, goizan badaude erraldoi eta gaitero kale jirabat, txikientzako bain batekin tzaere gero badaugo erribazkari bat, eta gero badaukagu elektro bat, DJ-ak, eta horakotzen baita gauta Ba, sare sozialetan, gure sare sozialetan, Instagramen eta Facebooken daude ermitaldean eta gero badazkadirako txartelak ermitagainako kendal tabernan, eta mendebaldeako txilauten aurkitzena dira Bueno, animatu oso gipasako dugula eta gogo asko ditugula lortzeko Euskira batu, – Euskira batu, – Ategai batu-gurri lortzeko eta jentlusatbot rohanakako aia Otegai batu izanan ea Badaugu lortzeko batu izanan Euskira batu izanan Gero badaikira batu izanan Euskira batu izanan Euskira batu izanan Otegai batu izanan Badajuza eta garata ¡Suscríbete al canal!